En tabla finalizó el compromiso entre ajedrezados y petroleros 2x2, el marcador en el estadio de la independencia de Tunja. Alianza vivió dos momentos en el partido, el primero sorprendido cuando muy temprano ya ganaba el partido el Boyacá Chicó. El otro momento del empate en los últimos segundos del compromiso en la tarde del domingo. Los cuatro goles fueron en acciones normales de juego, ya después entrarán los que los califican a ellos a evaluarlos, no acostumbramos a hablar de las retras. Alianza con el empate llegó a 13 unidades y se ubica quinto en la tabla general de posiciones. El próximo partido de Alianza es el sábado en el Daniel Villa Zarpata, enfrentando al Deportivo Independiente Medellín.